Bueno, muy buenas tardes de nuevo. ¿Cómo están, ingenieros? ¿Cómo estás, Inge Alberto? Gracias por acompañarnos. Excelente, Jorge. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Igualmente recordarles que al final de la presentación les daremos unos minutos para cualquier duda que tengan. Y pues nada, Jorge. Aquí presentándonos el día de hoy para platicar un poquito de lo que es esta herramienta que nos va a ayudar en la parte de validación. Pero es importante, Inge, es importante. ¿Por qué? ¿Por qué mencionar y decir al borde de un ataque? Al borde de un ataque de nervios cuando no simulamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, vamos a platicar aquí de las herramientas que podemos utilizar para cómo sí validar que nuestros productos van a ser funcionarios. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver un caso donde alguno de nuestros clientes se nos acercó y estuvimos ahí analizando y queremos platicarles qué se hizo y qué hicimos. Pero previo a eso, pues queremos platicarles qué son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden tener al no utilizar estas herramientas de validación? Y también mencionar, Inge, que tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en unos momentos más para platicar sobre estas herramientas. Entonces, agradecerle al ingeniero Juan Chapa su tiempo. Ahorita en unos momentos más se va a conectar aquí con nosotros. Pues bueno, comenzamos, Inge. ¿Qué pasa, Inge? Fíjate que al momento de estar en cercanía, platicando con nuestros ingenieros o platicando con nuestros clientes, muchas veces la respuesta es una negativa. ¿Sabes qué, Jorge? Realmente yo considero que en mis procesos yo no necesito simular. En mis procesos o lo que yo estoy diseñando no necesita llevar ninguna simulación. Y muchas veces, a lo mejor puede ser un tipo de falta de conocimiento, ¿no? Pero consideramos siempre que cualquier diseño puede aplicarle algún tipo de simulación. Algún tipo de validación, algún tipo de, voy a comprobar que realmente lo que estoy diseñando es funcional. Y aquí entra un tema. Muchas veces hacen nuestros diseños de una forma tan orgánica, tan bonita, tan innovadora. Pero realmente al tener ese tipo de formas o de dibujos o de diseños, al llevarlo a la vida real o al llevarlo ya al tema funcional, nos damos cuenta que presenta un tanto. Y no nada más es centrarnos en nuestros diseños, Inge. Muchas veces tampoco tomamos en cuenta o tampoco analizamos los factores externos, Inge. Los factores que pueden envolver el entorno, ¿no? Es correcto. Un funcionamiento interno o un funcionamiento externo de nuestros diseños, ¿no? Es por eso que puse aquí un video, Inge, que quiero mostrarles. Un pequeño video. Muy predictivo. Ustedes lo van a ver. Y van a decir. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se les ocurre que va a suceder aquí? No sé, una crecida del río. ¿Qué pudiera suceder? ¿No? Se ve bastante gente y bueno. Pasó. Pasó lo que nos imaginábamos. Colapsó. ¿Pero por qué colapsó, Inge? ¿Por qué se cayó? ¿Sí? Bueno. ¿Qué se te ocurre que pensaron los diseñadores o los que desarrollaron este puente, no? ¿Qué dijeron? Pues bueno, necesitamos cruzar del punto A al punto B. La parte funcional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay muchos factores. ¿Qué pasa si le pongo metal? ¿Qué pasa si le pongo acero? ¿Qué pasa si le pongo plástico? ¿Qué pasa si le pongo madera? ¿No? Y todo eso, pues es un costo. Entonces muchas veces diseñamos o muchas veces generamos en base a cuál va a ser el más barato. O cuál va a ser el que menor costo me va a implicar a mí. Sí, entonces resolvimos el tema del punto A al punto B y ya podemos cruzar. Pero nunca pensamos qué pasa si se suben 80 personas al mismo tiempo. Un factor externo. Yo imagino que va a pasar de una por una persona. Sí, que para eso es un puente. Pero nunca imaginé que al mismo tiempo se iban a subir 80 personas o se iban a subir 100 personas. Un factor externo. Más el mismo movimiento que va a ser un tipo de vibración. Y este problema se ha vuelto muy común, ¿no, Jorge? Nos ha tocado ver, desgraciadamente, muchas noticias en las que vemos cómo colapsan algunas estructuras por la falta de validación, por la falta de hacer un análisis, un estudio, o por qué se sobrepasan los límites, ¿no?, de diseño. Sí, por los límites del material. Y fíjate que muchas veces, ¿sabes qué es lo que me comentan a mí, Alberto? Me dicen, ¿sabes qué, Jorge? Es que, ¿para qué lo simulo? Si realmente el cliente final no, o no lo paga, o no lo va a necesitar, o no lo va a usar. Pero muchas veces, ¿qué hacemos o qué decimos nosotros? ¿Sabes qué, Inge? Esto es un plus. Esto puede ser un plus para tu cliente final. ¿Qué vas a hacer tú para diferenciarte de los demás? Y platicábamos en un webinar anterior con nuestro ingeniero Lorenzo, que él fabrica, él estaba innovando en el tema de celulosa, para hacer empaques de cartón. Y él, ¿qué fue lo que nos decía? Él nos decía, ¿sabes qué, Jorge? En México habemos 12,000 empresas que nos dedicamos a fabricar empaques de cartón. Imagínate, ¿cuál va a ser mi diferenciador? Yo estoy haciendo análisis de simulación como un plus y como un extra para mi cliente final, para garantizarle que mis productos va a tener ese extra, o va a tener esa diferenciación entre las otras 12,000 plantas que hacen o fabrican o utilizan el mismo material que yo utilizo. Y al final de cuentas es que el cartón no es celuloso, ¿no? Entonces, vámonos entrando un poco en el caso, en uno de los casos que hemos platicado y hemos analizado, y esto es bien común, porque todo el mundo que vamos en la carretera, o todo el mundo que hemos manejado en carretera, lo hemos visto. Los famosos invernaderos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay un externo que no consideré dentro de mi diseño? Que no lo, no, no, yo no lo analicé, no lo consideré. O dije, pues en estas zonas, en estos lugares, en estas regiones, a lo mejor, nunca va a suceder que tengamos algo externo que supere los límites, ¿sí? Y aquí es donde les comentamos. Podemos poner el plus, podemos poner el extra. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos esta información? Vamos a combinar el comportamiento de un externo, llámese viento, llámese una vibración, un movimiento de la tierra, un movimiento por el viento, por el agua, una lluvia, ¿sí? Y todo esto, combinado con el análisis de cómo se va a comportar mi estructura. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué resultados vamos a obtener? ¿Y qué interpretaciones le podemos dar a estos resultados? ¿No, Inge? Sí, 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 sí. Evidentemente, esta es una herramienta, que te va a ayudar a garantizarle a tu cliente al final que tu diseño cumple con lo que prometes, con lo que quedaste. Y, pues, de esta parte, también te puede ayudar a innovar, a que puedas reforzar las áreas de oportunidad en tu diseño y dejar de sobredimensionar para poder garantizar algo. Eso al final del día también te puede traer un beneficio, ¿no, Jorge? Ese es un punto importantísimo que acabas de mencionar. El famoso, le voy a poner media pulgada más para que sí resista. Pero imagínate esa media pulgada más sobre mil piezas. Aparte del peso, el costo, ¿no? Entonces, aquí más bien hay que hacernos la pregunta. ¿Qué pasaría si le pongo media pulgada menos y busco que no se sacrifique el comportamiento, la funcionalidad para la cual se está haciendo y la calidad? Entonces, aquí podemos hacer las iteraciones y decir, ok, ¿qué pasa si tengo este grosor, y luego este grosor, y luego este grosor, y luego este grosor? Hacemos diferentes corridas, diferentes análisis, y definimos cuál es el que va a cumplir con los requerimientos o con las normas que están establecidas, o con lo que nos pidió nuestro cliente final que quiere que se cumpla, o simplemente es un plus que yo voy a dar para garantizar que mi producto es de la mejor calidad, ¿no? Y que va a cumplir con los lineamientos. Entonces, esa es la versatilidad que tenemos, Inge. Simplemente un clic, una información, se alimenta y hacemos una corrida. ¿Por qué no nos muestras, Inge? Ok. Pues bueno, Jorge. Básicamente, vamos a ver un pequeño ejemplo de algo de lo que acabamos de hablar. Básicamente aquí tenemos un diseño de lo que es un greenhouse. Es un diseño, pues está hecho en Solidworks. Vaya, que para utilizar simulación no necesariamente tiene que ser un diseño nativo, pero bueno, en esta ocasión aquí tenemos pues este diseño hecho aquí dentro de Solidworks, donde se utilizaron las herramientas de diseño o que ya conocemos, ¿no? Las herramientas de diseño de perfiles estructurales. Tenemos dos opciones acá en Solidworks, que es sistema estructural y Solidworks, piezas soldadas, ¿no? Pues básicamente aquí, Jorge, como te mencionaba, la parte del diseño, pues es algo que ya está probado, ¿no? Tenemos con Solidworks la herramienta de diseño más usada a nivel mundial y pues la más fácil también, pero pues también la más potente, ¿no? Bueno, básicamente, Jorge, tenemos aquí este diseño, que es un diseño hecho a base de perfiles que van enterrados. Bueno, básicamente aquí tenemos este pequeño invernadero, que es un invernadero no a escala industrial, pero bueno, el tamaño, pues técnicamente, no es tan importante en este caso, ya que tú puedes hacer una matriz o puedes replicar el modelo, ¿no? Utilizando un arreglo o utilizando una matriz. En este caso, en específico, con esta empresa, ¿no? Que se encarga al diseño de este tipo de invernaderos, que son invernaderos, por así decirlo, no tan industriales, sino un poco más... Caceros, los que ponemos en el jardín. Sí, es correcto. Entonces, no es algo de gran tamaño. Pero bueno, cuando tú ya estás diseñando algo, tienes competencia, entonces te topas con que cambiar un material, cambiar un espesor, utilizar un perfil en específico, meter menos tubo, todo eso, al final del día, Jorge, te va a pegar en el costo de tu diseño. Entonces, con estas herramientas de simulación, ¿qué es lo que buscamos? Uno, tener un diseño seguro. Sí, hay que garantizar el funcionamiento de nuestro diseño, que sea funcional y que sea seguro. Porque funcional, bueno, como quiera ya tú haces una estructura, la cubres, y pues ya tienes ahí cumpliendo ciertos criterios de diseño, para este tipo de estructuras, que también tienen un grupo de normas. pero entra la parte ya de ingeniería, ¿no? ¿Cuántos tubos metemos? ¿De qué material? ¿De qué separación? ¿Qué separación? O sea, estamos hablando, Jorge, que al día de hoy, no sé, meter una, un arreglo más de tubo de este tipo, pues te está implicando aumentar el costo en dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, o más, por el material, por la soldadura, y bueno, todo lo demás que involucraría, ¿no? Entonces, la idea, utilizando las herramientas de diseño, y simulación, que se pueden utilizar, no hasta que yo termine el diseño, sino en conjunto, o sea, yo puedo estar en la parte del diseño, puedo estar simulando, y puedo estar obteniendo resultados, o sea, puedo ver, ah, ok, mira, hice esta modificación, pero sabes que, esto no mejoró el diseño, al contrario, si esto, este, empeoró, entonces, yo puedo utilizarlas en su, ahora sí que de manera paralela, Jorge, entonces, esto, pues me va a ayudar a que mi diseño quede más rápido, ¿no? Más rápido yo puedo entregar algo, y va a evitar que al final se nos venga el tiempo encima, y terminemos, este, pues quizás entregando algo que no, no estemos 100% satisfechos, ¿no? Pero bueno, esta es la parte un poquito de la parte del diseño, un poquito del contexto, y bueno, tenemos aquí una estructura, Jorge, que es, este, que es una, una especie de, de plástico, que al final va a cubrir todo el exterior de la, de la estructura, ¿no? que puede ser, en este caso, pues puede ser un plástico, puede ser una malla, este, un polímero, ¿no? Que nos va a ayudar a mantener el clima interno, y pues la parte de poder controlar un poquito mejor lo que es el clima que se requiere para, para este, esta estructura. Y bueno, vamos a la parte de, de, de simulación, por ejemplo, es muy típico cuando, cuando se hacen este tipo de estructuras, lo primero que yo hice, lo primero que hicimos, Jorge, fue hacer un estudio estático, un estudio que es, por así decirlo, el estudio más, más sencillo que pudiéramos hacer aquí en Simulation, donde, lo primero que hice, Jorge, fue validar la integridad de mi diseño, o sea, no le agregué ninguna fuerza, no le agregué nada, lo único que hicimos fue agregar lo que es la gravedad, si, esto pues, ahora sí que, pues para validar que, se puede sostener por sí mismo, no, que tiene, pues, esa, pues esa, esa capacidad, que vaya, tomando en cuenta el diseño que tenemos, que es un diseño en tipo arco, pues bueno, una vez estudiado este, hecho este estudio donde se agrega la gravedad, como pueden ver aquí, se agrega la gravedad, se agregan lo que son los puntos fijos, en este caso, en la parte inferior, que es la parte que está en contacto con la tierra, que se le, que se le indica al software que en ese punto, en cada uno de los tubos, es desde donde está fijo mi ensamble, se agregó básicamente esa parte, también ver que automáticamente el software, como yo trabajé con Wellments, desde Solidworks, automáticamente Jorge te reconoce que son vigas, y aplica reglas para vigas, ¿no? En la parte de simulación estructural, entonces eso nos simplifica bastante, la parte de la simulación, no necesitamos ser expertos, en materiales, o en estructuras, o analistas, para poder utilizar el software, se puede decir que a lo mejor, hasta el diseñador puede, puede aplicar estas reglas, y pues también puede utilizar, esta herramienta, o sea, no es una herramienta que tampoco sea, compleja para utilizar, Dime Jorge. Este es uno de los estudios, que me mencionaba, que todo, todo diseño, debería de utilizar, o todo diseño debería de aplicar, ¿no? Un análisis estructural, ¿no? Como dices, simplemente estoy viendo, que lo que acabas de diseñar, se va a mantener en pie, sencillo, ¿por qué? Porque hay una gravedad, ¿por qué? Porque hay un peso de un plástico, ¿no? Y es un análisis estructural, rápido y sencillo. Sí, como puedes ver, aplicas la gravedad, le dices donde está fijo, también mencionar, que puedes agregar, diferentes materiales, en este caso, para la estructura metálica, se utilizó lo que es, este, perfil, de acero galvanizado, y bueno, una vez que aplicas eso, ejecutas el estudio, y pues, ya de manera, pues en este estudio, que no es tan complejo, pues ya el software nos entrega, resultados, ¿no? De manera rápida, de la integridad, ¿no? De este, de este diseño. Aquí lo que se busca es, pues, en base a la escala de colores, que nos da el software, voy a ponerlo por acá, yo puedo ver, pues, las condiciones, por así decirlo, pues, más críticas en mi diseño, por ejemplo, tengo el máximo desplazamiento, son 3 milímetros, no es nada, realmente, cuando nosotros ponemos, ya sea un cable, un tool, o un tubo colgante, pues, se espera que se pandíe un poco, no mucho, y también, pues, acá nos reporta lo que son, la tensión, la tensión máxima, pues, está muy por debajo de lo que es el límite, en este caso, de lo que es nuestro material, y, en este caso en específico, que utilice perfiles estructurales, pues, me da gráficos de vigas, gráficos de vigas, sí, yo puedo tener, tensiones axiales, y de flexión, en las dos direcciones de mi perfil, también puedo tener la parte de la torsión, entonces, para vigas, nos entrega, pues, específicamente datos para, para ese tipo de, de estructuras, ¿no? Es muy típico, Jorge, en este tipo de estructuras también, que los ingenieros, ya sea civiles, tengamos, otro tipo de estudios, ¿por qué? Ok, ya vimos que, que nuestro diseño, tiene integridad, ¿no? No, no va a colapsar solo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si sopla el viento? ¿Qué pasa si sopla el viento en una dirección, en otra dirección? ¿Qué pasa si llueve? Sabemos que en este tipo de estructuras, la lluvia puede llegar a dañarlas, por la, porque se acumule agua, acumulación de agua, viento, entonces, Otro factor que pudiéramos, digo, que se me ocurre, en base a lo que vimos hace un momento, por ejemplo, ¿qué pasa si el plástico se daña y hay que, y hay que cambiarlo? A lo mejor tiene que subirse una persona, ¿no? A lo mejor tiene que subirse dos personas, y eso implica cierto peso, que vas a ponerle a tu estructura, ¿no? O a tu arco. ¿Sí? Por eso, de hecho, aquí tenemos un estudio, en el cual, en la parte superior, podemos agregar un peso muerto, una masa como tal, como se llama, ¿no? En la industria. En este caso, por ejemplo, se agrega este peso, que son 2,500 kilos, la gravedad, y bueno, este es otro escenario, pueden ver en la parte de abajo, yo tengo varios escenarios, ¿sí? Entonces, vaya, es como copiar y pegar, y agregar una variante más. Entonces, de esta manera, por ejemplo, aquí utilizando, aparte de la gravedad, agregando un peso ahí, pues, yo ya puedo tener también resultados, ¿sí? Y de esta manera, pues, también puedo, pues, lo que es validar, que va a soportar ese escenario, ¿sí? Entonces, puedo hacer este tipo de estudios, puedo agregar diferentes escenarios, como pueden observar, puedo ver dónde son las zonas críticas, en la parte de mi diseño, y de esta manera, en base a esta información que ya estoy obteniendo, pues, puedo tomar, pues, decisiones, ¿no? Decisiones, ya sea de diseño, o de, poder hacer una mejora en mi estructura. Adicional, digo, otro estudio que agregué también para este, para este caso en específico, se agregó un peso en la parte de arriba, simulando lo que era agua, se agregó una fuerza. Entonces, como te digo, Jorge, aquí tan fácil como, pues, que se te ocurra un escenario y agregarlo, y podemos validar, si esto, pues, va a afectar la integridad, o no va a afectar la integridad de, de lo que es este, nuestro diseño. Entonces, no, no nos va a implicar, Jorge, hacer pruebas físicas, no nos va a implicar, incluso, imagínate, mandas algo y dices, bueno, no lo pruebo, pues, en base a mi experiencia, pues, si aguantó, este, 100 kilos, pues, va a aguantar 120, no creo que falle, ¿no? Entonces, o, 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 sabes que en esta zona, nunca pasa un viento de tal velocidad, o nunca cae en tormenta con tanta agua, o, este, aquí nunca se daña, y de repente tienes que subir a tres personas, y tu estructura, pum, colapsó. Sí, sí, o el factor de, de tener, este, operarios, que tienen, este, iniciativa, ¿no? Por así se dice. Oye, pues, súbete a ayudarme, ¿no? A la estructura, ¿no? Y, pues, ya, ya la rompieron, ¿no? Entonces, pues, aquí gráficamente puedo agregar los escenarios, Jorge, ¿no? Básicamente agrego mis diferentes escenarios, de diferentes cargas en diferentes direcciones, y como pueden ver aquí, pues, ya tengo varios, varios escenarios, ¿no? Donde puedo, pues, ver la parte de, lo que son los desplazamientos, las tensiones máximas, las deformaciones, reportes de vigas, reportes de factor de seguridad, que es muy importante en la, en la industria, y entre mucha más información que puedo obtener, ¿sí? Ahora, ya vimos un poquito la parte estructural, Jorge, ¿no? Algo, pues, así, digamos, un poquito intuitivo, ¿no? A ver, agrégale una carga aquí arriba, agrégale otra carga, a ver, agrégale una carga por este lado, a ver qué pasa si, si pones esto, qué pasa si, si no. Es lo que nosotros llamamos un estudio de cargas, ¿no? Un estudio de escenarios de cargas, que, pues, es muy típico que se haga en ingeniería civil, y para este tipo de estructuras, incluso, pues, se tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? Dependiendo, en la ciudad en la que te encuentres. O también saber, ¿no? Saber el, qué, cuál va a ser la carga máxima que vas a aportar, antes de presentar la primer falla, o el primer colapso, o la primer reformación, o el primer pandeo, ¿no? Que a lo mejor eso, es tan funcional como para decirle, ok, hasta aquí va a ser el máximo soporte. Si tú pasas de esto, pues, sabemos que ya va a tener la consecuencia. Y ese es un plus que puedes ir entregando, ¿no? Al momento de entregar tus diseños. Sí, sí, puedes probarlo en diferentes escenarios. Básicamente, lo único que estás consumiendo es tiempo, pero, bueno, va a ser bien remunerado, y no estás rompiendo nada, ¿no? Físicamente. bueno, esta es la parte un poquito estructural, Jorge. Me gustaría mostrarte también otra herramienta que se puede utilizar, que nos va a ayudar a validar mejor, agregarle un plus a este tipo de estudios. Como puedes observar aquí en la parte de complementos, voy a activar mi complemento de fluidos, Flow Simulation. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde puede? Aquí directamente dentro de Solidworks. O sea, dentro del entorno de Solidworks. Es correcto. No hay que emigrar, no hay que salirnos. De hecho, mira, aquí estoy en conjunto con Flow Simulation. Acá en Flow, Jorge, igual, mira, me regreso aquí a mi diseño. En Flow, pues, de igual manera, yo puedo generar un escenario. Básicamente aquí también tenemos un wizard. Una vez que tienes el diseño, le dices, ok, voy a hacer un estudio de fluidos. Que en este caso, vamos a hacer un estudio de viento. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este tipo de estructura? ¿Qué pasaría si tenemos viento de 40 kilómetros por hora, de 75 kilómetros por hora, o incluso un huracán? ¿Sí? No necesitamos esperarnos, Jorge, a que tengamos esas condiciones para poder validar, ¿no? Si, sino que podemos, pues, hacer el estudio de manera virtual. Entonces, aquí tenemos un wizard, donde básicamente, pues, le especificamos qué tipo de estudio vamos a hacer. En este caso, qué fluido vamos a utilizar, que va a ser aire. Algunas condiciones iniciales, que para este ejemplo, pues, no vamos a utilizar nada en específico. Únicamente, le vamos a especificar aquí en condiciones, que tenemos una ráfaga de viento, en sentido X, que es esta aquí, que está en color rojo, de 80 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría, no, Jorge? Digo. ¿Qué pasaría? Especificamos esa única restricción, y en este caso, lo que hice fue agregar sensores. Tú con el software, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? Pues, primeramente aquí en la parte de fluidos, ver presión, la presión que se va a ejercer en la estructura, las fuerzas que se pueden llegar a ejercer. Aquí están, fuerzas normales en la superficie. Y, pues, la velocidad, ¿no? Las velocidades, cómo se van a estar comportando. Entonces, yo agregué estos sensores sobre mi estructura, ¿sí? Es como tener ahí físicamente un sensor que te esté entregando datos, ¿no? Ok. Y, bueno, pues, básicamente fue todo lo que se especifica. Corremos el estudio. Aquí ya lo tengo corrido para que no, no esperar. Y, pues, básicamente es revisar los datos. Aquí yo puedo generar diferentes tipos de gráficas. En este caso, por ejemplo, voy a hacer un plot, un corte, como un corte de sección. Voy a dar clic ahí. Tengo aquí mi plot. Voy a mover un poquito esto. En este gráfico, pues, aquí vamos a poder tener lo que son las presiones. ¿Sí? Que se encontraron en la parte del diseño. Las diferentes presiones. Pero, incluso yo aquí puedo cambiarlo rápidamente. Ok. ya tengo la parte de la presión. A ver cómo estuvo o cómo se estuvo comportando, por ejemplo, la velocidad. Sí. aquí, aquí básicamente ajustamos. ajustamos. Hacemos pequeños ajustes. Y, pues, ya gráficamente nosotros podemos visualizar. Digo, aquí, por ejemplo, hablábamos que teníamos 80 kilómetros. ¿No? Entonces, por ejemplo, le decimos que nos reporte de 50. Aquí hacemos un pequeño ajuste. Y, pues, gráficamente ya vamos a poder ver, pues, en cualquier corte de sección que hagamos a nuestra estructura, pues, cómo se fue comportando esta parte del viento. las presiones, la fuerza ejercida sobre la estructura. Como puedes ver, pues, nos entrega muchos datos muy gráficos. Y, por ejemplo, también puedo graficar sobre la estructura, sobre, en este caso, lo que me interesa ahorita es, por ejemplo, el polímero, ¿no? La malla que no se vaya a romper, por ejemplo. Aquí puedo ver lo que son el share stress. donde tuve la mayor, el mayor estrés en este, en este material. Obviamente aquí en la parte de arriba. Y también puedo ver el comportamiento, ¿no? De, del aire al chocar sobre mi estructura. Ah, esto se ve muy interesante. Entonces, Jorge, pues, ahora sí que los ingenieros o los diseñadores podemos jugar aquí con los parámetros y generar diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí tengo este escenario. Pero, ¿qué pasa si el viento a lo mejor choca en sentido XY o viene en otra dirección? No pasa nada. Básicamente yo aquí puedo estar copiando, miren, clonar los proyectos y simplemente le cambio la dirección. ¿Sí? Entonces, pues, rápidamente puedo generar X en el número de escenarios, ¿no? Aquí tengo otro escenario. Digo, ya para no meternos tanto a detalle, aquí voy a activar los gráficos. Vean, este es otro escenario donde voy a activar aquí el viento. El viento, entonces aquí también puedo buscar a lo mejor. Otro tipo, otra inclinación o si otro, otro sector del cual va a impactar el viento. Y tú pones ahí la velocidad, me imagino. Sí, aquí tenemos la parte, puedo tener, en este caso, puedo graficar la velocidad. ¿Sí? No es, en este caso, por ejemplo, pareciera ser que no es mucha la velocidad, pero ya puedo ver, este, pues, cómo, cómo, cómo se van a generar esas condiciones, cuáles van a ser los puntos críticos, ya de una manera, pues, a lo mejor más realista, ¿no? E incluso, pues, esto me puede ayudar a vender, ¿no? Muchas veces, también esto nos ayuda en la parte de marketing, Generar contenido. La forma visual de llegar, acercarte con tu cliente y decirle, ok, el producto final, aquí se va a ver, y va a tener este comportamiento bajo, estas condiciones que estamos poniendo. El cliente dice, ok, estas condiciones, no existen donde estamos, pero me gustaría verlo de esa otra forma, sencillo, lo hiciste ahorita, el cambio, en cuestión de, de, de click, nada más. ¿Sí? Y finalmente, Jorge, yo aquí me puedo venir a mis herramientas de simulación, en, en este caso, Flow, y puedo exportar las cargas que se generan por este estudio de viento, lo puedo exportar directamente a simulación, a SolidWorks Simulation. Entonces, exportamos los resultados, y en este caso, puedo regresarme a alguno de mis estudios anteriores, digo, aquí ya preparé, un estudio, y en este estudio, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Léeme, esas fuerzas de Flow, me vengo aquí a las cargas, efectos de flujo, o sea, están embebidos, ¿no? O sea, puedo trabajar en conjunto, y ya le puedo decir que me lea las fuerzas de los fluidos, ¿sí? También pueden ser temperaturas, que también es muy importante, ¿no? Otro tipo de estudios, ¿no? En el interior, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento, pues eso es importante, para el crecimiento de lo que tengas dentro de tu invernadero. Es correcto, Jorge, mira, mira, aquí, voy a ocultar esto de Flow, me vengo otra vez a Simulation, pues aquí, como pueden ver, ya tengo la parte de las presiones que se van a ejercer sobre la superficie, en este caso, las superficies en las que chocó el aire, y pues ya nada más es ver, ok, ejecutar el estudio y ver qué pasaría, ¿no? Observa que ya tenemos aquí. ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Entonces, en este caso, pues, por la forma en la que chocaba el viento, obviamente, pues ahí tenemos el punto crítico, ¿sí? El desplazamiento, observa, 5 milímetros, 50 milímetros de desplazamiento, 5 centímetros, probablemente no sea mucho, es algo que a lo mejor la estructura puede soportar, la parte de las deformaciones, obviamente, la mayor, la mayor parte de deformaciones se lo lleva al polímero, y pues, en la parte de vigas, pues, puedo ver su, cómo se mantuvieron, ¿no? Las vigas, en este caso, pues, no realmente, únicamente acá, por la forma en la que le pegó el viento, este es el estudio en el que el viento pega por la parte de atrás, me voy al otro estudio, donde tenía el que el viento le pegaba por un lado a mi estructura, de igual manera, pues, ahora sí que puedo tener también este escenario, entonces, observa que puedo tener diferentes, puedo hacer diferentes escenarios, diferentes iteraciones, y puedo estar validando el comportamiento, sin necesidad de romper nada, solamente va a implicar tiempo, ¿no? Es, y pues, bueno, estas herramientas, pues, se vuelven críticas, ¿no? Cuando queremos innovar, como comentabas, ¿no? El ejemplo de, de este cliente, ¿no? Que comentaba que, bueno, mi competencia hace lo mismo, ¿qué va a ser la diferencia entre él y yo? Sí, que muchas veces, pues, puede ser costo, puede ser innovación, un mejor diseño, este, el precio que es más bajo, oye, ¿cómo le está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué él puede vender más barato, no? Entonces, este tipo de herramientas se vuelven fundamentales para poder ser más competitivos en un mercado que, pues, día a día se vuelve un poquito más complicado por la parte de la competencia, ¿no? Que incluso ya no compites con mismos fabricantes aquí en México, ¿no? A veces ya nos toca competir con fabricantes en otras partes del mundo y, pues, bueno, este tipo de herramientas se vuelven esenciales en estos casos, Jorge. Fundamental para el tema de la innovación. Perfecto. ¿Qué te parece, Albert? Si invitamos a, ahora sí que al ingeniero que tenemos aquí, directo de, de, de la marca, la Sound System SolidWorks. Ingeniero, Juan Chapa, estás aquí con nosotros. Hola, Ingeniero. Sí, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, excelente. Aquí muy entretenido con lo que está presentando. El ingeniero José Alberto. Creo que de los temas que estamos aplaticando, de los que, de los que mostraron, no sé si se escucha el eco. Yo sí lo estoy escuchando, pero si está bien, a lo mejor soy yo. Escucha bien, ingeniero. Ok, perfecto. Escucha. Decía, lo, lo, lo interesante es esto, ¿no? El poder tener este tipo de, de creatividad al momento de estar diseñando, ¿no? De poder hacer validaciones por, por lo que mostraste desde el principio, Ingeniero Jorge, ¿no? De que, de esas fallas inesperadas, hoy en día, más que, más que nunca, creo que es crítico el poder obtener el diseño de la, de, de, de una forma productiva, claro, de la mejor calidad, pero también en cortos tiempos, ¿no? Por lo que mencionaban los dos, ¿no? De, de, en cuestiones de competencia, porque alguien más ya tiene esa idea quizás, y se trata de, no, no solamente de sacarlo primero al mercado, pero de, 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 de poder validar que lo que se está sacando, ya sea segundo, tercero al mercado, o ofreciéndoselo como en una, en una competencia a algún cliente, es validarlo, y, y con estas herramientas que estaba mostrando el ingeniero José Alberto, es, es tener la, pues, la, el constante, ¿no? De que se, se validó, se hizo, se hizo las pruebas necesarias, y, y se hizo de la mejor calidad posible, ¿no? Y creo que este tipo de herramientas están a nuestro alcance, están al alcance de todos, todos los ingenieros, y, y en lo personal, yo, yo siempre he pensado, ¿no? Yo tengo, el 2006 fue cuando empecé a usar esa tecnología de SOLIDWORKS y simulación, para mí, para la empresa que representaba en ese entonces, fueron herramientas muy valiosas, por la, por la parte de, el tiempo que nos ahorramos, la calidad, cómo se mejoró, con simplemente exponer, o quizás invertir un poco más, ¿no? En cuestión de, pues, claro, que estas herramientas no, no vienen quizás directas con, con la parte de SOLIDWORKS, pero se pueden adquirir, y, y lo que, lo que te ahorran en, 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 en muy corto, y mucho más a largo plazo, es, es, pues, es esencial, ¿no? Y hoy en día creo que es más que nunca, ¿no? Porque hay mucha competencia, hay mucha, hay mucha variedad de, de materiales, hay mucha tecnología, hay impresiones en 3D, entonces, es importante tener todas estas herramientas a nuestro alcance, ¿no? Inge, y luego, una, una cosa muy importante también, ¿no? Digo, al menos me ha tocado escucharlo muchas veces en, en, en el mercado, es, hay que subirnos al tema de la innovación, pero hay que subirnos con las herramientas importantes, porque en el mercado yo he escuchado que de repente dicen, oye, Jorge, pero para qué, para qué cambiar, o para qué modificar la forma de fabricar mis productos, si yo ya tengo 30 años haciéndolos, y no me han fallado, y ojo, pues esto es algo muy importante, ¿no? Obviamente no, no es para decirte, a ver, Inge, tienes que modificar tu diseño, este, porque tienes que hacerlo, o tienes que innovar, no, simplemente es, Inge, el, qué pasaría si, en lugar de ponerle esos gramos de más de material, o esa pulgada de más de espesor, qué pasaría si la reduces, y haces la corrida de tu mismo producto, y al momento de que sean mil piezas, dos mil piezas, tres mil piezas, ahí estás viendo ya el ahorro, ahí estás ya viendo, cómo sigues utilizando tu mismo diseño, tu mismo producto, no estás haciendo ninguna modificación, simplemente estás haciendo una optimización, de lo que ya tienes, ¿no Inge? Sí, y de eso se trata, ¿no? De no, también, no, no hacer cambios bruscos, o, o innecesarios, ¿no? Porque si alguien, alguna empresa tiene ya, como dices Inge, 10, 15, 30 años, haciendo lo mismo repetitivamente, pero siempre sabemos y conocemos todos los, los que trabajamos en esta industria, siempre hay un campo de mejora, ¿no? Siempre hay oportunidad de mejorar, y por más mínimo que sea, si te ahorras un gramo, 10 gramos, 20 gramos, y lo haces constantemente, eso se va acumulando, ¿no? Al final de cuentas, en esta industria, en este ramo que nosotros escogimos, ¿no? Como ingeniería y con esta tecnología que tenemos a nuestro alcance, se trata de sacar el mejor producto al mercado, y sacarle el mejor beneficio en cuestión de costos también, ¿no? Entonces, se trata también de ahorrar, de mejorar también estas calidades, entonces, estas son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y no se trata de hacer un cambio drástico, ¿no? Es simplemente también de validar, ¿no? Porque muchas veces se trata de, ok, estamos vendiendo este producto, tenemos 20 años de estarlo haciendo de esta manera, ¿qué tal si ahora lo validamos de cierta manera que nos están pidiendo cierta norma de validación? Como lo mencionó el ingeniero José Alberto, ¿no? Hay diferentes ciudades, en las diferentes industrias, conocemos que hay muchas, mucho tipo de normas que nos permiten validarlas con este tipo de herramientas, ¿no? Y creo que yo estoy de acuerdo con lo que mencionó al principio el ingeniero José Alberto, creo que la herramienta de SOLIDWORKS, no porque la represente yo, porque yo la he usado ya por igual, ¿no? Casi 20 años, para mí es la más intuitiva, la más popular a nivel mundial, por lo mismo, Porque los clientes, y se los agradezco a todos los que están presentes, escogen nuestro producto porque es confiable, es fácil de utilizar, y creo que para mí lo importante es esta integración de todas estas herramientas, de estas tecnologías. Lo vimos tan fácil ahorita, ¿no? El ingeniero tenía el diseño en SOLIDWORKS hecho en CAD 3D, y simplemente con el pulso de un botón adicional, activó este tipo de herramientas. Y no solamente eso, si también se dio de que estaba corriendo un estudio de fluido, ¿no? De un estudio de fluido computacional dinámico, donde entran vientos, entran temperaturas, etcétera, y se está jalando los resultados tal y como están en tiempo real, ¿no? Porque no se trata solamente como lo mencioné al principio, ¿no? De ponerle un peso, ponerle algún crítico, porque los vientos vienen de diferentes, en este caso, ¿no? Vienen de diferentes ángulos, vienen de diferentes ráfagas, pero se puede validar y se puede crear todo ese tipo de escenarios, y luego jalarlos a otra herramienta dentro de la misma interfase, y poder correr este estudio de desplazamientos, de factor de seguridad, etcétera. Y al momento, porque de eso se trata, ¿no? Al momento de hacer algún cambio de ingeniería, no se tiene que exportar, que volver a preparar, porque ahí es donde consumimos el mayor tiempo, ¿no? Todo se hace de forma en tiempo real. Se hace la modificación del diseño, y simplemente se vuelven a correr o a clonar, como lo hizo ahorita, esos estudios, y no es cuestión de horas o de días para poder volver a hacer todo este trabajo de cero, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, y dentro de nuestro portafolio, dentro de The South Systems. ¿Cuáles son las herramientas que existen para esto? Mira, lo que mostró ahorita el ingeniero José Alberto, se trabajó todo dentro de lo que son nuestras herramientas de escritorio de SOLIDWORKS, ¿no? SOLIDWORKS Simulación. En este caso, el ingeniero utilizó la tecnología del módulo de Flow Simulación, que es un módulo que se agrega a la parte de SOLIDWORKS Desktop, no importa si sea de SOLIDWORKS Standard, Profesional o Premium, es simplemente una herramienta adicional que se agrega para correr este tipo de análisis. Este tipo de análisis no nada más son, en este caso lo presentó como un estudio externo donde estaba el Vientos sobre alguna, en este caso sobre el invernadero, pero también se pueden crear estudios internos, ¿no? De velocidades, de flujo, de distintos, en este caso, distintos líquidos, materiales, etcétera, y poder ver también las presiones, la entrada y salida, el tipo de cambio en velocidades, etcétera, de sistemas internos, ¿no? Entonces, Ingeniero, por ejemplo, Inge Juan, aquí, aquí, sobre este tipo de estudio de análisis hay una pregunta, nos preguntan, el Inge Leo Cueva, nos pregunta, por ejemplo, si hay algún, ahorita vimos el factor viento, ¿no? O el factor agua, que a lo mejor puede ser lluvia, o el viento con agua, o el viento con nieve, o como sea, pero un factor de algún sólido externo, llega un pedazo de tronco, o llega granizo, ¿esto se puede simular en estas herramientas de escritorio? Se pueden agregar, en este caso, se agregan lo que llamamos partículas, son simplemente, se agregan por volumen, sin algún tipo de, por ejemplo, si son, si es un trozo que estamos viendo, de un pedazo de ar, una rama, no se puede, en esta parte simular de tal manera, pero sí se puede agregar el peso, y el tamaño de dicho, en este caso, de dicho objeto, ya sea en multitudes, y sí, sí se puede simular, dónde están dañando, dónde están pegando, qué tipo de presión están sobreponiendo, entonces, sí se puede correr este tipo, dónde están rebotando, si pega en cierto ángulo, hacia dónde se gira, ese tipo de estudios, sí se puede hacer, en cuestión de las direcciones, y presiones que está causando ahí, ahora, si se quiere ver un poco más, en cuestión de choques, de qué pasa, qué se daña primero, si el tronco, o el invernadero, por ejemplo, en este caso, ya ahí podemos utilizar, otro tipo de herramientas, ya multifísicas, que tenemos, dentro de otro, el portafolio adicional, que tenemos dentro de, 2D Experience Work Simulación, donde se puede correr, este tipo de estudios multifísicos, pero, para, la respuesta corta es sí, sí se puede, y lo que mostró, en este caso, por ejemplo, la otra parte fue, la combinación, en este caso, de simplemente, simulación estándar, que fue lo único que se utilizó, ¿por qué? Porque corrió solamente, un estudio estructural de estrés, de desplazamiento, claro, que también, algo importantísimo, viene siendo, las garantías, es cuestión de, ok, en esta parte, lo mencionaste tú, ingeniero Jorge, al principio, pensamos en una sola persona, que pasaba por ese puente, no pensamos en 80, entonces, la otra parte es, garantías, ¿qué tantos ciclos, me va a poder funcionar, hasta que se empiece a dañar, son herramientas, o, módulos adicionales, que vienen dentro de nuestro portafolio, de simulación profesional, por ejemplo, y eso te permite, ya tener un poco más de alcance, de frecuencias, en cuestión de los, las vibraciones, de ese puente, por ejemplo, se pueden analizar, estudios de, de temperaturas, de cambios de temperaturas, entonces, la, la ventaja aquí, para no meternos tanto en detalle, en cada módulo, es de que, si se puede hacer, si se tiene en mente, cualquier producto, tiene la, la capacidad de mejorar, en cuestión de, de su calidad, ¿no? Entonces, qué mejor manera de poder, no, no estamos diciendo que, se eliminan 100% prototipos, porque los prototipos físicos, son súper importantes, a mí me gustaría, probar algo, o comprar algo, que ya se probó físicamente, aunque, la realidad, o se acerca, muy, muy, mucho a la realidad, correr este tipo de análisis, dentro de, de esas herramientas, de SOLIDWORKS, ¿no? Aquí la gran ventaja, es de que, estas herramientas, de escritorio, trabajan dentro, directamente dentro, de SOLIDWORKS Desktop, ¿no? Entonces, ya, si se sabe hacer el diseño, de SOLIDWORKS, el aprendizaje, que también, lo ofrecen ahí, nuestros ingenieros, de su equipo, de SOLID Servicios, el aprendizaje, de estas herramientas, de simulación, pues es, es un, es un plus, ¿no? Ya, si conocen el uso de SOLIDWORKS, el uso de estas herramientas, se les haría más fácil, ¿no? De hecho, esa era una pregunta, Inge, este, ¿qué necesito saber, o qué necesito estudiar, o qué necesito hacer, para poder utilizar estas herramientas, y poder interpretar, la información que me arroja estas herramientas? Sí, mira, una, una de las ventajas, es, es, el, el trabajar con nuestros productos, yo siempre lo he dicho, el producto en sí, que manejamos, en la parte de SOLIDWORKS, es, es importante, es fácil de utilizar, pero creo que lo que los hace, y lo que nos ha hecho brillar, es, es el, 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 el trabajar, el trabajar directamente con, con nuestros distribuidores autorizados, que son como ustedes, que proponen, y están siempre al pendiente de las necesidades de sus, de sus clientes, ¿no? Entonces, el, el curso que se ofrece, ya ustedes podrían después, en sus páginas, de, en la página de SOLIDWORKS, ahí vienen los tipos de cursos que ustedes ofrecen, pero ahí se, se maneja el entendimiento. Ahora, hay herramientas, y en otra ocasión podemos hablar de, las herramientas que son, específicamente en este caso, para un diseñador, por ejemplo, que puede integrar la parte de simulación estándar, para hacer un estudio de estructura, de estructural, ¿no? Pero también, si estás dedicado 100%, eres un analista, pues hay herramientas avanzadas también, que están, sí, dentro de nuestro escritorio, pero también se van a la parte de 3D Experience SOLIDWORKS, digo, perdón, de 3D Experience Works simulación, ¿no? Que es la otra parte, que podemos mostrar ahí, adicionalmente, y esto creo que es un, una, un buen puente, ¿no? Porque en la sesión, si se perdieron la sesión anterior, el ingeniero José Alberto también habló de, específicamente, se metió un poco mucho más en la parte de fluidos, ¿no? Hablamos un poco de la parte estructural, aquí se metió más en la parte estructural en esta sesión, pero próximamente tendremos una tercera sesión de simulación, dedicada 100% a simulación, donde hablaremos de los alcances ya más en detalle, de lo que es 3D Experience Simulation, ¿no? ¿Qué vienen siendo estos, estos módulos, estas herramientas? Estas herramientas trabajan también de manera similar, integradas a SOLIDWORKS, pero trabajan ya utilizando la tecnología de 3D Experience Platform, que viene y te ayuda no solamente a correr este tipo de análisis de forma mucho más rápida, ¿por qué? Por ciertos factores en cuestión de contacto, ya más adelante, en las siguientes sesiones hablaremos un poco más en detalle, pero también te permiten, para todos aquellos que no tenemos los monstruos de computadoras para poder correr este tipo de estudios, te permiten llevar los alcances y usar los alcances de la tecnología de la nube, ¿no? Es decir, utilizar los núcleos de la nube, de los servidores que tenemos en DASO Systems, para poder correr este tipo de estudios mucho más, de forma mucho más rápida, y también para todo lo demás que no, quizás estudios multipísicos, como los acabas de mencionar, te permiten llevar ese tipo de estudios mucho más, pues de manera más fácil, ¿no? Aparte, en la parte estructural, manejamos o trabajamos con distintos módulos también, ¿no? Es, todo depende de la necesidad, y para eso entran ustedes y entramos nosotros, ¿no? Con los que nos están ahorita escuchando, viendo, dependiendo las necesidades que ustedes tengan, tenemos un equipo con nuestros compañeros de servicios que analiza, ¿no? ¿Qué herramientas quizás le beneficiarían a tal como empresa para mejorar esa calidad, ¿no? de los productos que manejan. Precisamente, Inge Juan, aquí, aquí hay una enfocada en lo que estás mencionando, nos pregunta el Inge Mundo Preciado, que si existe algún curso o capacitación, que eso, bueno, ya lo mencionamos, pero él, él, él a lo que se refiere es, por ejemplo, un análisis de diseño estructural, sobre transportes terrestres urbanos, por ejemplo, algo muy específico, a un mercado muy específico. Sí, y absolutamente, transportes terrestres urbanos. Absolutamente que, que se puede analizar, incluso ahí, podemos ponernos en contacto directamente con, con ellos, ustedes pueden ponernos en contacto, y podemos hacer una presentación amplia, ¿no? De, de ejemplos que tenemos, tenemos varios ejemplos incluso, de, de, de esa parte, ¿no? Incluso de transporte de movimiento de petróleo, de, etcétera, de cómo, a nivel de movimiento de, de, por cualquier, en este caso camino, carretera, etcétera, de cómo se van también distribuyendo, ¿no? Los pesos, las cargas, el movimiento de los, de los empaques, etcétera. Entonces, esto es lo que te permite también avanzar, tener la tecnología de Abacus, de Simulia, dentro del mismo portafolio de, de 3D Experience, con SolidWorks, ¿no? Integrado a la base de SolidWorks, tener ya más capacidades, y como les digo, mencionándolo, la próxima sesión que tenemos de, de este tipo, hablaremos más en detalle sobre, sobre estas herramientas, ¿no? Pero aquí solamente quería mostrar, ¿no? Las capacidades que se extienden más allá de lo que es el, el, el escritorio, que te permiten utilizar y, y, y sacarle provecho a la tecnología de 3D Experience. Así es, y, y, y hablarlo de, de, de una forma, no es un, no son herramientas genéricas, no es una herramienta que digas, bueno, va a ser genérica y listo, no, es una herramienta que puedes enfocar a tu proceso, a tu producto, o a tu mercado en el cual tú estás enfocado, como la pregunta que hicieron ahorita, pues sí, eh, hay, hay información, hay análisis de, una pipa cargada, ¿qué pasa cuando de repente frena, y trae dentro un líquido, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Exactamente. Un análisis espacial, por ejemplo, un análisis térmico sobre la radiación, o la convección, eh, que va a tener algún componente electrónico también, por ejemplo. Entonces, podemos enfocarlo en cualquier tipo de producto, proceso, o proyecto que tengan ustedes dentro de su, de su mercado, ¿no? Exactamente, de vacíos, eh, igual, vacío de, 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 en cuestión de plástico, en la parte de, de, de empacamiento, ¿no? ¿Qué tal si, si en las tarimas ponemos dos o tres o cuatro hileras? Eh, no nada más al momento, como lo mencionó hace rato, ¿no? La estructura de peso, sino movimientos, vibraciones. Esta tecnología de Tweet Experience Simulia, te permite llevar a cabo ese tipo de análisis, que igual, ¿no? Al final de cuentas, lo que hace es, te ahorra todo ese tiempo que inviertes en la parte del diseño, de la producción, de, y todos lo sabemos, ¿no? El, 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 el proyecto para no llegar a darte cuenta que falló al momento que llevas diez kilómetros manejando, ¿no? En este caso, ¿no? Ya lo, lo vas a saber antes de, mucho antes de. Ok. Este, tenemos una última pregunta, Inge, y llegamos a, a, a las cinco de la tarde para respetar también el tiempo y gracias por acompañarme. La última pregunta, pero yo creo que ese sí sería, hacerle mejor una presentación más enfocada en, en, en esto, porque pregunta Eduardo Ibarra, que en la empresa donde él está, desarrollan dispositivos para soldar partes en robot, y pregunta que si se pueden calcular la deformación de las piezas soldadas, para poder contrarrestar la, la, con sujeciones específicas y que al final el producto salga dentro de un spec. Sí, claro que sí, igual, con piezas soldadas, piezas de algún tipo, cualquier tipo de conexiones, en este caso, la soldadura, incluso la soldadura en sí se puede analizar, para ver si, si se, si se está teniendo igual el, el tamaño apropiado, los materiales correctos, las temperaturas correctas, pero absolutamente sí, son, son casos también que, pues, hemos, hemos sido parte de, le digo, me ha tocado trabajar con muchísimos ejemplos y casos de, de simulaciones, y es que sí, esa es otra, otra respuesta que, que es fácil de decir que sí, sí se puede formar, llevar a cabo, y con gusto podemos hacer una, una presentación. Así es, nos ponemos en contacto directo ya específicamente con ustedes, y ya hacemos una presentación enfocada en, en estas dudas y en estas preguntas que nos hicieron. Y por último, para despedirnos, muchísimas gracias por su tiempo. La última pregunta rapidísima, Alberto, es, ¿cuánto tiempo tardó en hacer este, esta, este, análisis estructural junto con el de flujo? ¿Cuánto tiempo tardó? Creo que estás en mute, tal vez. Me pusiste mute, ingeniero. Ah, cierto. Este, no, pues, básicamente, en, una vez que tienes el diseño, yo le dediqué, probablemente, algunas ocho horas en todos los estudios que preparé. Sí, básicamente, y otra cosa que es muy importante, a lo mejor no la mencioné, es que yo puedo generar los, los cinco, seis, siete, ocho escenarios, ejecutas y te vas a comer, ¿no? ya cuando regresas, ya tienes los resultados, ¿no? Que probablemente sea la parte que tarde un poquito más, ¿no? El, el resolver, pero como. y es lo que mencionas, no, esas ocho horas estás contando el tiempo de, de proceso, ¿no? De, no nada más la preparación en sí, sino el proceso, que muchas veces, dependiendo el, la calidad que, que requieres, es el tiempo que se va a demorar también en, en correr ese tipo de estudios. Pues bueno, eh, muchísimas gracias, si hay alguna otra pregunta, por favor, déjenla, nuestros contactos aquí están, otra vez agradecerle al ingeniero Juan Chapa por acompañarnos, en la siguiente sesión, platicaremos ya más en fondo, de lo que es la simulación en la plataforma, ahorita nos enfocamos en lo que es el escritorio, que es totalmente funcional y ya lo vieron, ahora, vamos a enfocarnos en lo que es la plataforma, y otro tipo de estudios que se pueden, que se pueden realizar también. Pues bueno, ingeniero, gracias, algo que quieras agregar, aquí a nuestro, más de un millón, creo que, hubo más conectados ahorita, que lo del, que pasó el domingo. Lo del domingo, que pasó el domingo, ah, sí, ya, este, sí, no, igual, no, muchísimas gracias por la invitación, siempre, siempre es un, un honor y un gusto estar aquí con, con ustedes, eh, tratando también de, de llevar el mismo mensaje que traemos todos, ¿no? De, de, de lo que tenemos en cuestión de, de capacidades y tecnología, eh, de, de lo que seguimos haciendo a través de lo que, que nuestros clientes nos están pidiendo, estamos llenando todos esos vacíos que, que existían, ¿no? Que ahora ya tenemos a nuestro alcance unas herramientas, eh, prácticamente para correr cualquier tipo de análisis, simulaciones, y de forma, como la mencionó el ingeniero José Alberto, ¿no? Ya hablando más adelante de la nube, esas ocho horas quizás se puedan convertir en cuatro, si se van a utilizar la tecnología o la, 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 los núcleos, ¿no? De la nube, en cuestión de, de correrlas en lugar de horas, en cuestión de minutos, ¿no? Eh, pero no, muchas gracias, eh, igual, ¿no? Gracias, el, el equipo de, de Sol y Servicios también tiene, tiene aparte, aparte de, 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 de este tipo de presentaciones, ¿no? Tomarle, tomar a, eh, la parte de, de capacitaciones, eh, que es muy importante, ¿no? Porque un, una herramienta, un monstruo como este, pues, es como tener un Ferrari y no tener la llave, ¿no? Si, si no saben manejarlo, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, gracias, saludos a nuestra directora comercial, Cefi, gracias, este, y, pues, bueno, nos vemos en la siguiente sesión, ingenieros, que tengan una excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias.